Solo te quedan ADC, no, no Quedan más, quedan más Queda un Hércules por ahí, un Gilga Me queda Un Mercurio Y creo, y creo que ya Creo que ya no me queda ninguno Que no sea ADC Hostia, que bien, he limpiado Súper rápido Vamos a ponernos esto en instant, evidentemente Supongo que el Red lo voy a perder por cojones A ver No lo voy Un Breastplate A ver, ¿puedo hacer Breastplate? No, no, mejor no Iba a decir, ¿puedo hacer Breastplate? A ver, voy a Blinkear Para gastarle el Shell No lo ha tirado Vale No sé si lo ha tirado Con el ¿Qué ha hecho, tío? No estoy seguro si lo ha tirado o no A ver, supongo que con el Blue sí puedo tirar el 1, ¿no? Tampoco va a hacer tanto No sé si lo ha tirado, tío No estoy seguro Vamos a decir que sí ¿Estás en la otra plataforma? Sí Me llamo Julio La verdad es que los de Kik Me han dado el nombre O sea, les hablé como a las 4 o a las 5 de la tarde Y me he levantado a las 7 de la mañana He visto el mensaje Así que, bien Aprovechando eso Pues les he preguntado A ver Que lo que con el contrato ¿Sabes? A ver si me contestan Entre hoy y mañana Y... Bien Joder ¿Qué lleva el puto Kinox o qué? ¿Por qué coño me está quitando tanto? Bueno, me voy Tienes la filial de Kik, no, todavía no Tengo que streamear 5 horas Y creo que son 75 followers O sea que... Si no lo consigo hoy Lo consigo mañana ¿Por qué me va mejor en la verde que esta? Pues ya sabes Futuram, loquete A ver Si tenéis el streaming abierto En todos lados Mejor, ¿sabes? Ostias Creo que no tiene maná Pero el Kinox me va a joder Vaya Justo lo ha dado Qué bien ¿Es triste que en Kik sea mejor? No sé Es que no... Tampoco he visto ningún streaming ¿Sabes? En Kik No sé si está en 4K o qué coño La verdad No he ni mirado cómo se ve el mío Así que... Espero que se vea bien Pero bueno Y yo qué putada, tío Justo tenía ahí el 2 Se da así como el culo igualmente Bueno A ver si puedo pelear este red ¿Se ve 0 pixelado? Ah, en Kik O sea, en YouTube En Twitch sí se ve pixelado A veces A mí es que no se me ve nunca pixelado Cuando yo veo Mi streaming O un streaming Nada pues está bien No Está bien Está bien el escudo La verdad Está bien Vaya matchup de mierda Creo que he tenido un buen matchup Ya ha sido el de rama contra polo Ay, Dios mío Si notaba diferencia en YouTube Sí, ahí sí que he notado diferencia A ver, supongo que esto es un espectral Así que bueno Creo que le voy a dar a F6 Ya veremos La siguiente La siguiente vez Que me maten y demás Cómo vamos Voy a intentar jugar más defensivo Y ya está Porque yo también soy imbécil Pero Vale, espectral O sea, tú ves un Demon Blade De primero Y automáticamente Te das un espectral Sí Supongo que sí, ¿no? Aquí está trabajando Detectivo privado Bueno Todo lo que pueda baitear de mientras No hay nada que pelear Así que Dedicado al cobre No, hombre Fuck Por leer el puto chat Vale, bien Yo quedo Debería en que harías Vamos a pillar ya el El Berserker ¿Me da pan crítico? No ¿Qué hice, Hugo? Una empresa de bolis Que la competencia es dura, Miguel Vi que está muy fuerte La verdad No No me quiero meter en ese terreno No me corresponde ¿Sabes? Voy a hacerme el Domi ya Para el tema del maná y demás Y a ver si Y a ver si no pierdo Pía de soldados Aunque sea No sé cómo de rápido Se podrá hacer el Fire Supongo que Extremadamente rápido, ¿no? Con el Ginoxan Pues es que le pueda contestar Muy bien Bueno, no creo que vaya Porque sale Red Up Pero La última y si voy de algo Mejorarla Ah, me da más ataque speed Bueno, todo así Es que ¿a quién se le ha ocurrido Ponerle esa mierda de habilidades Al puto palanque, tío? Es que ¿qué es esto, brother? No le quito ni mierda Bueno Está bien pokeado Aunque sea No creo que se pueda hacer El Red De momento Si estoy around Bueno, ya que sé Al menos pokeo Así lo bato Me podía haber salido crítico La verdad Me podía haber salido Mira Mira el crítico Que me sale, tío Mira el crítico Que me sale, tío Mira el crítico Que me sale, tío Es que es de coña, loco Te lo juro, ¿eh? En fin Bueno, bien Y encima me llevo un logro No había jugado a balanque En mi puta vida Por lo visto De coña, tío Sé si eso lo veo en directo Pero me da lástima Que siendo tan bueno No se pueda ganar Ya Es complicado, la verdad Pero bueno Ahora con el Domi Se nota bastante más Ahora se nota bastante más El daño con el Domi Aunque no me sale crítico Ya me haré luego el Dengue El Blink El Forge Voy a intentar Voy a dejar Voy a baitearme Para que el tío Me tire el Blink Voy a dejarle fuera Y a ver si le aguanto Lo suficiente Como para matarlo Si el tío no hace eso Pussy total, la verdad Y se baquea, tío Bueno Me lo voy a gastar el Blink Pussy total, tío Pussy total ¿Qué dice, Gok? Ya sabéis, chavales Uy, quito bastante Con el 1, eh Va a ser un crítico De 400 y pico Eh Vamos a pillar esto ya Seguidme en Kick Vamos a ver si Vamos a ver cómo sale El experimento De mientras Puedo hacer multi-stream Luego ya veremos si Me ofrecen contrato o no Depende, supongo De los viewers Las horas que haga Y demás Porque tampoco Vaya, por Dios Tampoco soy Caicera Así que No pide media de viewers, Miguel Pide viewers En plan Si entra una persona nueva A ver Cuenta ¿Sabes? No dice que se tiene que dar X horas ni nada Supongo que eso será Solo para el partner Para el afiliado No te pide No pide nada De momento Así que Y se juega con que Sí, espérate Que me termine esta Si tengo dos vídeos Ya de duel Asegurado A ver si me lo llevo For sure Está haciendo hidras Va a ser como Más complicado Ahora melearle Joder Qué pussy, tío Le da Se oen la cara Y se pira, cabrón Es lo que hay Que dice combat No sé qué estaba haciendo Supongo que ya tenía blink Pero vamos O sea, no sé Qué estaba haciendo No me he enterado No sé si puedo tirarle Nah Me pira Voy a pirarme ya Voy a pirarme Voy a pillarme ya El exe Serrate de Kinox Necesito for sure Ya el Dengue Así que vamos a pillar Esto Vamos a limpiar La siguiente wave Y vamos a ir A por el ítem La mierda de blink No sé qué ha sido Exactamente No sé si es porque Se quiere hacer mi blue O lo que sea Pero Que lo disfrute Ahora En mitad De las Queues Y tal Podéis hacer Cualquier pregunta O lo que sea O Y ya contestaré O no Dependiendo De si me da la gana Depende De la pregunta Pero bueno Eso Primero vamos a ganar Que me veo perdiendo La verdad No sé si irá al fire Ya del tirón Tío no tiene blink Voy a ver Cuánto daño le hago a esto Vale Vale bien Compiro Vale bien Vamos a guardar un poquillo De manada A ver si me puedo pillar Ahora el red Sí for sure Vale guay 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 Vamos a pillar esto Ahora para que el pago No me blinque todo el rato Y The bringer de último El shell para cuando Lo que te Supongo que lo pata aquí For sure Never mind Vale bien Tiramos Feni de gratis Hemos gastado el shell también Me blinquea maybe aquí La verdad que el exe dengue Eh Uf Demasiado counter ¿No? No sé hasta qué punto Lo puedo matar A ver si lo doy No le he dado Pues nada No sé si está Si está por aquí Toma Tensur Vale se pira No sé si con la última Llego la verdad Vaya por dios Le voy a hacer el blink Voy a dejarme aquí para que lo blinquee Voy a dejarme aquí para que lo blinquee No me puedo hacer nada Y también no tiene el delbringer Delbringer mejorado entero ya Por cierto Vamos a pillarnos El blue este mismo Porque supongo que le finiciaré ahora Así que Ahí Joder Vaya demasiado tío Otro logro Cojonudo Vale bien baitado ahí Me he quitado el blanque encima también Punto positivo